El pasado mes de septiembre, desde Rectoría le dimos continuidad a distintos procesos que han sido prioritarios para nuestra gestión. Desde la Vicerrectoría de Acción Social se realizó el tercer proceso de inducción a la acción social para docentes y que se consolidará como una oferta de capacitación estandarizada. La Vicerrectoría de Vía Estudiantil nos informa sobre el desarrollo de la prueba de aptitud académica. Además, seguimos con los encuentros académicos para identificar áreas de mejora en la gestión de la simplificación de trámites. El pasado mes de septiembre se desarrolló con gran éxito el tercer y último proceso de inducción a la acción social de 2023. Estuvo dirigido a más de 20 personas docentes de diversas unidades e instancias universitarias como ingeniería industrial, farmacia, bibliotecología, tecnología de alimentos, el recinto de Grecia y la intercede de Alajuela. Este espacio de formación, al igual que los realizados previamente en el año con las escuelas de enfermería y estudios generales, permiten conocer y analizar críticamente conceptos, implicaciones socio históricas y efectos políticos de la vinculación universidad-sociedad. Entre los contenidos abarcados destacan los modelos y las modalidades de la acción social, la ética en el trabajo comunitario, la formulación de proyectos de investigación y acción social participativa. Estas experiencias son valiosos insumos para avanzar en la consolidación de una oferta de capacitación estandarizada. El curso de inducción a la acción social va a ser lanzado oficialmente durante el primer semestre de 2024. Se prevé que la formación sea modular, periódica y accesible mediante nuestra plataforma UCR Global. Además, podrá ser desarrollada mediante la combinación de sesiones presenciales o virtuales, de manera sincrónica o asincrónica. Este año, más de 60 mil personas estudiantes están inscritas para realizar la prueba de ingreso a la UCR en el 2024. Todas las personas que hemos realizado la prueba de aptitud académica sabemos que es un momento de mucha expectativa y que el nerviosismo nos acompaña hasta el día que nos dan la nota de admisión a la U. Esta prueba es una de las oportunidades para demostrar las habilidades desarrolladas durante la escuela y el colegio. Puede parecer complicado, pero hay que recordar que los miles de estudiantes que a diario llenan nuestras aulas o laboratorios un día también hicieron la prueba de aptitud académica. Lo más importante es la preparación y autoconfianza. Por favor, evitemos ser víctimas de las personas que mediante las redes sociales o sistemas de mensajería mienten al decir que tienen a la venta las preguntas o respuestas de la prueba de aptitud académica. No es cierto, la UCR está aquí para apoyarte. Toda la información de nuestras carreras se puede consultar en la oficina de orientación. Además, el sistema de becas provee todas las condiciones para el apoyo, desde el ingreso y hasta la graduación. Muchos éxitos y nos vemos en la U el próximo año. Desde el comienzo de nuestra administración, hemos asumido un fuerte compromiso para impulsar estrategias orientadas a mejorar la gestión administrativa y su impacto en el desarrollo de las áreas sustantivas de la universidad, procurando una gobernanza por procesos para el logro de los resultados universitarios. En concordancia con nuestro estatuto orgánico, que define la acción universitaria planificada como un principio orientador del quehacer de la institución, desde la rectoría se promovió un proceso de consulta a la comunidad universitaria para identificar necesidades, limitaciones y sugerencias para lograr una gestión administrativa facilitadora del desarrollo académico institucional. Con esta información, se tuvieron reuniones bilaterales con distintas oficinas administrativas para implementar a corto plazo cambios en distintos procesos y trámites universitarios. Además, por primera vez, esta rectoría organizó encuentros académicos con las oficinas administrativas para promover soluciones de manera conjunta y garantizar la consecución de cambios orientados a desburocratizar la gestión institucional, a diseñar e implementar nuevos esquemas de trabajo, modernizar los modelos de gestión y promover la innovación en distintos servicios institucionales. Esperamos seguir contando con la participación activa de la comunidad universitaria para continuar transformando la gestión institucional y lograr así mayor simplificación de trámites, eficiencia, calidad, transparencia, rendición de cuentas e innovación.